Un avión inflable podría explorar el cielo de Venus. Hola amigos, bienvenidos a Neohumanitas, tu canal de avances, ciencia y tecnología. Mi nombre es Lorena Martínez. Un avión inflable con hélice de propulsión construido a partir de materiales ligeros podría ser un candidato para explorar los cielos densos, ricos en azufre, alrededor de Venus en una misión de varios años. La firma aeroespacial y de defensa Northrop Grumman, con base en Estados Unidos, está desarrollando el concepto de la aeronave y los planes para introducirla a la cuarta competencia de ciencia planetaria de la NASA, New Frontiers, que comenzará a aceptar las solicitudes de los equipos internacionales a partir de octubre. Este programa comenzó en 2002 y ayuda a financiar misiones de mediano tamaño para explorar nuestro sistema solar. Una posible misión sería enviar sondas a Venus para estudiar la composición química, la física de la atmósfera y la corteza pesada del planeta. Esto requeriría una nave que pudiera alcanzar su atmósfera inferior. Northrop Grumman cree que su concepto de nave espacial, la plataforma atmosférica maniobrable Venus, o VAMP, sería capaz de volar 50 kilómetros sobre la superficie del planeta, y la empresa espera estar en condiciones de competir por el billón de dólares que está en juego. Creo que podemos estar preparados, asegura Ron Pollidan, principal arquitecto de sistemas civiles de la firma. Si es seleccionada, la nave tendría que estar lista para el lanzamiento previsto en 2021. Sin embargo, Venus es un lugar hostil. Su temperatura superficial ronda los 460 grados centígrados, y la presión atmosférica es aproximadamente 90 veces mayor a la de la Tierra, lo que hace que el envío de exploradores al planeta sea complicado. ¿Ustedes qué opinan? Recuerden comentar y que tenemos nuevo video todos los lunes, miércoles y viernes. No olvides compartir, darle like al video y suscribirte a nuestro canal. Síguenos en las redes sociales dando clic aquí o en la descripción del video. Mi nombre es Lorena Martínez y les mando un beso.